En este capítulo de Hacemos una webserie voy a hablar de algunos programas que utilizo y de una distribución de GNU Linux que se llama Ubuntu Studio que ya viene preparada con todo lo necesario o muchas de las cosas necesarias por ejemplo para hacer una webserie o cualquier otro tipo de producción audiovisual es una distribución para trabajar audio, para trabajar vídeo para trabajar imagen fija es una distribución que ya viene con los programas que un fotógrafo, que un productor musical que un productor audiovisual que un editor de vídeo necesita y también voy a nombrar algunos programas que utilizo aunque no vengan dentro de la distribución pero bueno, todos son libres por lo tanto se pueden incluir directamente desde internet uno de los aspectos más importantes de una producción audiovisual que quizá no sea la que más enganche pero sí que es la que más fácilmente nos puede hacer que una persona deje de ver un vídeo nuestro es el audio pensad cuántas veces estáis viendo un vídeo y el sonido es tan malo que decidís cambiar de vídeo muchas yo muchas veces el tema sonoro no es lo que más visitas nos va a atraer porque generalmente lo primero nos entra por los ojos o porque vemos una miniatura que gusta o porque el tema es interesante sí que es lo que va a hacer que en el segundo 20, segundo 30 decidamos dejar de ver ese vídeo Ubuntu Studio viene ya con algunos programas de audio bastante potentes podemos hacer la banda sonora de nuestra producción audiovisual y las canciones, las bases instrumentales con la combinación de dos programas el MMS Linux Multimedia Studio es un programa para editar partituras en MIDI e Hydrogen que es una caja de ritmos entonces podemos hacer la base rítmica los bombos, las cajas la batería con Hydrogen aunque también lo podríamos hacer con el MMS pero para lo que es la base rítmica está mejor Hydrogen y el resto lo que es la melodía trabajarla con el MMS también hay dos programas muy interesantes Ardour y Audacity que aunque hay cosas que las hacen los dos digamos que Ardour sería un poquito más profesional para generar toda la atmósfera sonora de nuestra producción de ficción y Audacity sería para hacer las cosas más sencillas también es mucho más sencillo de trabajar yo por ejemplo este podcast que estás escuchando lo grabo y lo edito en Audacity para el tema de tres dimensiones en Ubuntu Studio ya está instalado Blender que es un programa que permite hacer cualquier cosa en tres dimensiones que es un programa extensísimo que permite hacer todo hay veces que yo cuando tengo que hacer algo en tres dimensiones en lugar de meterme con un programa como digo es muy completo pero al ser tan completo a veces es algo farragoso el trabajar con él como es Blender utilizo otras alternativas que siendo mucho más limitadas están concebidas para cosas concretas como por ejemplo Make Human que permite hacer humanos como su nombre indica entonces hace los personajes ya vienen unas plantillas por defecto y sobre ese molde con el que trabajas pues le puedes añadir rasgos raciales le puedes decir si es hombre, si es mujer el tipo de pelo además hay muchas bibliotecas en las que le puedes cambiar la ropa puedes hacer un nivel de detalle cada vez superior a veces como en la mayoría de los programas Unix el programa viene para hacer algo concreto y si quieres añadidos pues tienes que buscar un poquito y así tampoco tienes que instalar ni cargar el ordenador si no vas a utilizar algo entonces lo necesitas lo instalas que no lo necesitas pues no lo instalas para lo que son los escenarios por ejemplo para hacer una casa o para un jardín un entorno hay un programita súper sencillo que tampoco está en Ubuntu Studio hay que instalarlo aparte pero es muy 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 intuitivo y da unos resultados bastante interesantes que es el Sweat Home 3D y a veces también para cosillas pequeñas que tengo que hacer en tres dimensiones aunque generalmente esto lo utilizo para la impresora 3D es el FreeCAD es un programita de CAD también muy sencillo muy intuitivo y permite en tres o cuatro días que lo estés manejando hacerte con el control prácticamente total del programa y hacer cosas realmente interesantes en tres dimensiones sin mucha complicación aunque yo lo que más trabajo es la imagen en dos dimensiones fija que para eso pues sobre todo trabajo con GIMP y con Krita ambos programas están en Ubuntu Studio GIMP creo que es el programa que todos los que trabajamos con imagen en software libre es el programa por antonomasia tiene también una gran pero grandísima cantidad de plugins prácticamente para todo lo que necesitemos y también sigue esa misma filosofía de Unix tan optimizadora para equipos no excesivamente potentes o para optimizar los recursos tampoco muchas veces en el mundo del software libre nos encanta el presumir es que trabajo con un ordenador viejo y le sigo sacando partido y hace ocho años que trabajo con el mismo ordenador y sigo haciendo las mismas cosas que hace una persona que utiliza software privativo con un ordenador que vale 1500 euros bueno es gracias a este tipo de cosas a que generalmente los programas son pequeñitos un núcleo que hace unas determinadas cosas y luego si necesitamos añadirles plugins o añadirle nuevas funcionalidades pues lo hacemos instalas le cargas los módulos que necesitas y puedes hacer muchas más cosas pero siempre optimizando los recursos pero bueno también está la otra opción que tenemos ese ordenador de 1500 euros como si fuéramos un Windows 0 cualquiera y le sacamos un rendimiento que vuela ya la propia base el sistema operativo consume muchos menos recursos es un sistema operativo que está bien pensado pero es que luego todos los programas a medida que vas añadiendole programas como todos utilizan recursos compartidos por ejemplo si hay un comando del sistema que ordena es el comando sort para que vas a hacer otro programa que ordene utilizas ese comando que ya está en el sistema entonces como lo utilizan todos los programas no hace falta que la misma funcionalidad la repita uno y otro y otro programa ya lo tenemos entonces claro ya la propia concepción la propia naturaleza del sistema operativo y la propia estructura de los programas que se utilizan sobre un sistema Geneo Linux permite que se optimicen mucho más los recursos del sistema pero bueno estábamos hablando de programas multimedia creo que a nadie se le escapa la abundanza del software libre y del sistema operativo Geneo Linux aparte de Gimmy y de Krita en el propio Ubuntu Studio vienen dos programas bastante interesantes en Tangle que permite manejar la cámara desde el ordenador para hacer un stop motion imagínate puedes manejar la cámara tú dejas la cámara la manejas desde el ordenador y mueves tus muñequitos y desde el propio ordenador con una pantalla grande de verdad que se vea bien en lugar de la pantalla de la cámara vas capturando fotograma a fotograma nos da unas posibilidades tremendas a la hora de hacer un stop motion y una versatilidad muy superior a tener que hacer foto a foto que se nos mueve el trípode o que podamos cambiar cualquier porque cuando estás haciendo stop motion que cambie ligeramente la posición de la cámara pues te descuadra todo y el revelador de fotos permite trabajar con fotos en RAW que es Darktable aunque a mí sinceramente mi programa favorito a la hora de trabajar con imágenes o con uno de los programas con los que más a gusto me siento trabajando con imágenes es ImageMagic ImageMagic es un programa de edición de imágenes en modo consola lo cual aunque a algunos le parecerá que es menos intuitivo que ver en pantalla la imagen y demás cuando quieres trabajar con muchas imágenes en bloque el hecho de que sea en consola te permite el hacer un programita aunque trabajemos como técnicos audiovisuales y estemos retocando imágenes o haciendo carteles diseño gráfico o edición de vídeo o de audio siempre viene muy bien el saber programar un poquito tampoco hace falta ser un hacker del C pero el hecho de conocer un poquito de programación de Python DSL Script o PHP que PHP también tiene muy bien integrado el ImageMagic permite trabajar muy bien con imágenes todos hemos visto en muchas páginas que subes una imagen y te permite retocar la imagen sobre la marcha y luego recortarla o permite poner una marca de agua o cosas por el estilo eso generalmente está hecho con PHP y ImageMagic también dentro de Ubuntu Studio vienen dos editores de vídeo bastante completos para lo que es la edición normal la edición no lineal de vídeo Cadent Live y OpenShot aquí otra vez vuelvo a a mi pasión que es la consola y a mí me gusta más FFMPEG que es un comando en modo consola permite trabajar con vídeo y hacer muchas cosas que al no tener que cargar el entorno gráfico al no tener que cargar la previsualización en pantalla y todo esto pues permite trabajar con vídeos optimizando bastante más también nos permite la programación y otra cosa que me gusta mucho es que permite que la máquina esté trabajando y yo siga haciendo otra cosa al final siempre es más interesante optimizar el esfuerzo humano que el esfuerzo de las máquinas por ejemplo tú te puedes ir estás trabajando te vas a casa te vas a dormir y que sigan trabajando las máquinas te lo has dejado todo programado te has hecho tus scripts que te generan las imágenes con ImageMagic y luego a la hora de por ejemplo montar el vídeo que te lo monté FFMP también en esta distribución hay otro programa que se llama RecordMyDesktop que como su nombre indica permite grabar la pantalla del ordenador como nos permite capturar lo que está ocurriendo en la pantalla pues hay veces que por ejemplo para hacer un videotutorial es una herramienta que viene de cine dos herramientas que son compatibles son prácticamente iguales hacen lo mismo descargar vídeos de YouTube por ejemplo si hay algún vídeo que nos interesa coger un recurso o un sampleo o lo que sea siempre que sea de libre distribución es decir que el autor de ese vídeo permita que se descargue que se pueda utilizar pues por ejemplo una canción de una canción un sonido de un vídeo o un efecto con croma que está a disposición del del pro común hay dos programas clip graph que es un un programa en modo gráfico más está bastante bien porque en el momento que copiamos la url del navegador nos lo detecta y nos aparece una ventanita emergente que dice se ha detectado que has copiado una url de YouTube en el portapapeles ¿quieres descargarla? entonces le dices que sí y te descarga más te permite descargar en distintas calidades o solo el audio o solo el vídeo un montón de cosas bastante chulo y lo mismo en modo consola que se llama YouTube DL Cclip hace lo mismo igual que YouTube DL también en modo consola además también nos permite el poder repasar como parámetro un fichero de texto con un montón de urls y entonces nos vas descargando una de atrás de otra otra de lo mismo de antes trabajas un poco copias en un fichero de texto un montón de urls y luego que trabaje la máquina y tú ya sigues haciendo otra cosa hay otro programa que no viene en Ubuntu Studio pero es es un editor una vez que ya tenemos el vídeo editado para hacerle efectos especiales o para hacerle cosas digamos para dejarlo ya guay una vez que ya lo tenemos montado ya nos gusta como está y demás pero queremos por ejemplo cambiar un poquito la tonalidad o queremos añadirle no que sé una espada laser o un disparo un efecto especial cualquier efecto de postproducción Natron que trabaja con nodos nos permite una vez que hemos hecho un nodo luego aplicarlo a otros vídeos por lo tanto también facilita mucho el trabajo y nos da unos acabados finales muy 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 profesionales y ya por terminar nombrar otra combinación de dos programas que también al utilizarlo conjuntamente pues es una combinación muy potente que es para trabajar con imágenes vectoriales están Inkscape que está muy bien a la hora a la hora de dibujar nos permite hacer tanto imágenes vectoriales como por ejemplo trabajar con una imagen de mapa de bits que hemos hecho por ejemplo en Gimp o en Krita y luego vectorizarlo lo podemos hacer con Inkscape que tendría todo lo necesario para hacer un dibujo completo y la combinación de este programa que sería Simfix Studio que aunque también permite dibujar y hacer imágenes vectoriales seguramente porque no lo conozco tanto lo veo un poquito menos completo que Inkscape pero le complementa perfectamente porque tiene un modo de edición de vídeo en el que vamos marcando los fotogramas clave y nos hace automáticamente la conversión de un fotograma a otro fotograma generando animaciones de una manera muy sencilla con imágenes vectoriales por ejemplo para hacer dibujos animados un rollo anime o por ejemplo combinar lo que es vídeo digamos tradicional con imagen vectorial como en Killville cuando cuenta la infancia de Orensi y luego seguimos toda la vez con el vídeo a mí siempre me ha gustado mezclar técnicas y Ubuntu Studio no solo permite mezclar técnicas sino que te lo da casi todo empaquetado para que lo puedas hacer ya puedas empezar a trabajar luego si quieres alguna cosita especial pues la buscas si te gusta la libertad si te gusta trabajar con software libre y te gusta el mundo audiovisual Ubuntu Studio te da todo lo que necesitas mejor si te gusta lo que necesitas lo que necesitas